Una campaña compra seguro, compra original, esto para evitar así la compra de libros falsificados. ¿De qué se trata esto? ¿Cuáles son los beneficios de comprar un libro original? En la siguiente nota. En la plaza Carlos Vélez Pessoa, símbolo de la compra y venta de libros, sobre todo para los estudiantes, se dio el vamos a la campaña compra original, compra seguro, iniciativa que es impulsada por la PDI y la Cámara Chilena del Libro, que cuyo principal objetivo es prevenir la venta de libros piratas, especialmente textos, que sirven a los escolares. La policía ha realizado diversas acciones que buscan sacar del mercado estos libros, delitos por el cual los autores arriesgan penas bajas. Señalar antes que el dato no quede reflejado, durante la campaña que se realizó en conjunto con la Cámara Chilena del Libro, se detuvieron 37 personas responsables de la comercialización de estos productos falsificados, de estos libros falsificados. Y la organización, obviamente son organizaciones que lucran, lucran para obtener los mayores beneficios en desmedro de las editoriales claramente establecidas. Un trabajo que se ha intensificado mientras se acercan las fechas de ingreso a clases, donde los delincuentes apuntan a los libros que piden los colegios y que necesitan estudiantes universitarios de primer y segundo año, donde la PDI ha logrado incautar 22.000 textos con un valor de mercado cercano a los 130 millones de pesos. Dinero que se pierde en impuestos y en derechos de autor, situación que no le favorece a la industria, según Arturo Infante, presidente de la Cámara Chilena del Libro. Es la competencia más desleal que puede haber, es decir, nadie aquí está pagando el derecho del autor, ni está pagando el trabajo del editor, no se están pagando los impuestos, el IVA, los impuestos municipales. Entonces esa es la razón por la cual estos libros salen bastante más baratos. Los locatarios e integrantes de la Cámara Chilena del Libro llaman a los usuarios a no comprar estos libros, de que pierden todos sus derechos y nadie va a responder si el libro sale con alguna falla, no tiene todas las hojas o si algún capítulo no es el que corresponde. Los piratas eligen lo que ya está elegido por el mercado, o sea, aquello que ya fue un éxito. Entonces todo el trabajo del editor está absolutamente desbaratado cuando alguien toma lo mejor de lo que ya tuvo éxito y lo hace a mitad de precio, saltándose o beneficiándose un poco, y es bueno decirlo, de estas leyes relajadas. Se puede identificar un libro pirata por la calidad de la impresión y de las hojas, revisando el contenido. En algunos faltan hojas e incluso capítulos completos. La calidad de la encuadernación y la tinta que es usada tampoco es de buena calidad. Con estos datos usted puede evitar un mal rato con un texto que le puede salir muy caro. Fíjese bien, entonces a la hora de comprar...